Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección treinta. Ya estamos en la mesa de análisis, están aquí en el estudio nuestras invitadas, hoy vamos a platicar con jóvenes estudiantes de un tema de tendencia actualmente, pues no solamente redes sociales, sino un tema de tendencia actualmente en nuestra sociedad. Hoy nos acompaña Carolina Barrera. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Guadalupe de la Fuente. Muy buenos días, gracias, les agradezco este espacio y espero que sea de su interés. Gracias Guadalupe, también está con nosotros Andrea Padrón. Muy buenos días, gracias por la invitación, un tema bastante interesante que esperamos, esperemos que sea bastante provechoso. Sí, la verdad es que sí, pues si le parece a usted que nos está acompañando, también le comparto el tema para que saque su opinión, su conjetura de esta, de esta temática, y bueno, es sobre las mujeres NOMO, que es cada vez más común, que las mujeres no quieran tener hijos, o que no deseen tener hijos, o que no puedan tener hijos, también es esta, esta situación que engloba esta abreviatura de NOMO, que es una abreviatura en inglés, not mother, o no mamá, una nueva etiqueta para definir a todas aquellas mujeres, le comentaba usted, que no pueden o no quieren tener hijos. La pregunta que dejo sobre la mesa y con la cual partimos en esta mesa de análisis, es, ¿qué opinión les merece como jóvenes? ¿A qué le atribuyen esta renuncia a ser madres? Si les parece, iniciamos con Carolina Barrera. Así es, bueno, principalmente estas mujeres que se denominan NOMO o Chill Fry, es algo que se ha venido dando desde las últimas décadas, es algo muy muy reciente, sí, pero últimamente ha ido aumentando el número de las mujeres que han decidido no tener hijos, lo que hace, bueno, más evidente que las mujeres quieran romper este mandato que ha impuesto la sociedad, que una mujer tiene que tener hijos, de hecho, en la antigüedad a la mayoría de las mujeres que se casaban, que tienen familia, ni siquiera se preguntaron si realmente era lo que querían, lo hacían porque era una, es una norma, hasta la fecha es una norma social establecida, que de hecho, esto se deriva a que la mujer al estar más informada, ya no se cree el denominado cuento de hadas que te pintan de un embarazo, te pintan siempre que un embarazo es la etapa más maravillosa que le puede pasar a una mujer, que es algo mágico, pero al final de cuentas, pues en realidad sigue siendo un proceso, un cambio enorme en las mujeres, digo, un embarazo es lo que es, es un cambio, un proceso donde va a haber cambios físicos, cambios hormonales, cambios psicológicos y realmente es un proceso enorme y difícil, complicado, que las mujeres hoy en día al ya estar más informadas, ya tienen esa capacidad de decir, bueno, yo no quiero pasar por esto, o bueno, yo sí quiero pasar por esto porque quiero tener una familia, ya existe esa capacidad de decisión gracias a que ya, como dije, ya no estamos tan estigmatizadas en ese cuento de hadas que nos pintan que es un color de rosas, ya lo vemos como lo que es, es un cambio donde hay cambios físicos, donde hay cambios hormonales, donde es un riesgo para la mujer porque puede generar ciertas enfermedades durante y después del embarazo. Así es, Guadalupe de la Fuente, hablábamos hace un momento de esta circunstancia o esta como tipo cancioncita, ¿no?, que nos han enseñado y lo decíamos, sí, que caigamos en cuenta que desde la escuela de naces, creces, te reproduces y mueres. Sí, bueno, es un tema complicado porque aún existen muchos tabúes en ese aspecto, es algo muy difícil el cambiar la ideología de una sociedad, siendo que desde, pues prácticamente desde que existe el ser humano, es la teoría, la teoría que tienen, la mujer está hecha para, pues para dar vida, este, y te dicen es que tu cuerpo es el único que puede dar vida, o sea, el hombre no lo puede hacer, entonces te crean con esa conciencia, con esa ideología, que tú te la vas creyendo y es como de que, ok, está bien, vamos a ver qué más hay allá. La mujer se ha ido adaptando de acuerdo a las circunstancias, este, la mujer a lo mejor ahorita ya está orillada por circunstancias en no tener hijos, este, a lo mejor estamos hablando de problemas socioeconómicos, ya no es el mismo poder adquisitivo que tenían anteriormente nuestros padres, o sea, ya no puedes adquirir fácilmente una casa o dar un buen estilo de vida a un niño, entonces te vuelves a crear esa conciencia de acuerdo a las circunstancias que vas viviendo y es un tema muy, muy difícil porque nuestros padres todavía están con esa idea de que es que tú tienes que casarte y ser madre y dedicarte al hogar, entonces cambiar eso es algo muy, muy complicado. Sí, porque al final, pues, pudieras casarte, no precisamente tiene que, este, tener hijos o no casarte, es una, es que es una cuestión de cambios sociales que definitivamente sí, sí es complicado y hablabas tú hace un momento, dices, bueno, es que es como que es tu misión en la vida y si te etiqueta y al final del día te, te coloca como, pues, en doble o triple rol, porque ya no puedes ser mamá y quedarte en casa y ahorita hay que trabajar, entonces es solamente triplicar los, los trabajos que tenemos como mujeres. ¿Qué opinión te merece el tema de hoy, Andrea? No, sí, claro, estoy completamente de acuerdo con mis compañeras porque, bueno, principalmente se han dado como pasos muy pequeños para romper el estigma de que, bueno, desde chiquitas, ¿no? Que nos dan el juguete del nenuco de que ten, para que sea, cuando seas mamá, cuando tengas hijos y ya desde las infancias las están criando como para que tengas hijos, para que seas mamá, para que críes, para que eduques y el romper o el quitarnos esa venda de los ojos ha sido todo un proceso muy difícil porque, como mencionaba aquí mi compañera, son muchos tabúes, muchos conflictos que vienen desde generaciones muy, 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 muy atrás, entonces es un tema bastante, bastante amplio también y bastante fuerte porque depende mucho de la, del entorno en el que te encuentres, depende mucho de cómo hayan sido tus papás contigo, de la infancia que hayas tenido y al tomar la decisión de si vas a ser mamá o no, igual depende mucho de tu situación económica, de la situación mental también, porque hay muchas mujeres que deciden no tener hijos porque no se consideran totalmente como estables o que no estoy lista, tal vez en un futuro sí, pero ahorita no, pero es incierto, o sea, al final ni ellas mismas saben y es una, lo que nos merece a nosotros como jóvenes es respeto, respetar la decisión del cuerpo al final de, de otra mujer y pues al final de su cuerpo y su decisión. Es que es cierto Andrea, dices, no todas están preparadas este mentalmente para ser madres, porque esa cuestión, esa leyenda urbana de que todas tenemos instinto materno, pues no es del todo cierto. Carolina, ¿qué opinas? Definitivamente no, nos enseñan a desarrollarlo, desde niñas dándonos, como mencionó mi compañera Andrea Nenuco, o como mencionó mi compañera Guadalupe, el hecho de que desde niño te enseñan a que tú eres la única que puede dar vida, o sea, tu cuerpo es el que puede dar vida, estigmatizándonos en que bueno, pues ya tenemos esa, esa presión social que nos meten, que tú porque puedes dar vida, debes de dar vida, y cosa que ya ahora, hoy en día, sabemos que no es así, sabemos que se puede decidir, sabemos que es un proceso complicado, y que la economía no es la misma que hace años, que hay personas que mentalmente no pueden crear una vida por cuestiones psicológicas, y antes ni siquiera se preguntaban eso, estoy mentalmente preparada para crear una vida, estoy en una relación lo suficientemente estable para poder criar a otro ser humano, antes no era lo que se preguntaba, antes era de que tienes que casarte y tener hijos, porque esa es tu obligación como mujer, y de hecho desde 1960, en unos datos del Inegi, hasta la fecha ha bajado, o ha bajado el número de promedio de hijos de las personas, de siete a llegar a dos o a uno, y a pesar de que se ha ido avanzando poco a poco, aún hay personas que si tú te le acercas o si te preguntan a parejas recién casadas si van a tener hijos y te dicen que no, lo primero que hacen es llamarlos egoístas, lo primero que hacen es decirles que se van a quedar solos, cosa que se me hace muy, a mí se me hace egoísta el hecho de que quieran tener hijos solamente para que no estén solos o para que los cuiden, porque como si fuera una garantía, me explico, cosa que no es así, o sea, tener hijos no te garantiza que no te vas a quedar solo, pero lo ponen siempre así y siempre te ponen esa etiqueta, que son egoístas, que son frías, incluso las llaman, las llegan a llamar inmaduras por querer tomar una decisión consciente sin ver el entorno de esa persona, digo, una mujer que no quiere tener hijos puede ser por diferentes aspectos, a lo mejor no puede, a lo mejor no está en sus planes y está muy bien, a lo mejor no está económicamente preparada o no está mentalmente estable para eso, digo, hay demasiados factores, no solamente en globalizar a que no quiere tener hijos porque no quiere y si fuera así también está bien, digo, al final de cuentas la decisión va a ser de ella, el cambio en el cuerpo y psicológico la va a llevar ella, siempre lo he dicho, la mujer siempre va a llevar la parte más difícil en este proceso de la maternidad. Así es, y fíjate que hablando de ese tema que me comentas de que la mujer pues lleva la carga más pesada o más dura, el reto grande, circulaba esta imagen en las redes sociales, se las voy a leer porque son, es más que nada un mensaje, una captura de pantalla, se las comparto y dice, me pasó con mi expareja, le dije que no quería ser madre y me preguntó si en un futuro quisiera hacerlo, le dije que sí, pero bajo ciertas condiciones, son las siguientes, ganábamos casi lo mismo, así que a los 15 días de tener o dar a luz, yo le dije que yo iba a volver a trabajar y él tenía que renunciar porque yo iba a hacerme cargo de mantener económicamente a la casa y él tenía que cuidar el bebé, ya que él quería tener un hijo, le dije que le iba a dar dinero para que se fuera a jugar fútbol los jueves y a comprarse pues una ropa ahí a cada cuatro meses, me dijo que no, que se estaba loca, él quería, él no quería paternar, quería un hijo por mandato social y una niñera sirvienta gratis. Es una frase, les comento, una captura de pantalla que circulaba, bueno, en redes sociales, pero cierto, ¿no? Sí, la verdad es algo que seguimos luchando en ese aspecto, en esa ideología, este, es difícil conocer a una persona que actualmente te apoye, este, por completo en el aspecto de que digas, ¿sabes de qué? No quiero tener hijos y luego sale la pregunta, este, de acuerdo pues a lo, a lo que dice, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente de nuestro matrimonio que no tiene hijos? ¿Fracasamos? Este... Sí, esa frase es cierta, dura y cierta. Es algo que a lo mejor lo escuchas entre, entre dientes, entre las personas, pero es un tema muy, muy complicado porque la gente todavía no está preparada para ese cambio, aunque diga la sociedad, ¿sabes de qué? Pues vamos a respetar, vamos a aceptar, no, todavía no, o sea, todavía existe ese tabú en el aspecto de que la mujer tiene que hacer las labores de la casa, se tiene que quedar en casa y el hombre es el que sale a trabajar, pero como hablábamos anteriormente, la economía ya no te permite eso, ya no te permite estar en tu casa y que el hombre te mantenga, o sea, sí habrá hogares que se pueda dar esas circunstancias, que el hombre pueda aportar todo, pero nosotros como mujeres o como seres humanos nos hemos ido adaptando a las circunstancias, desde, desde los inicios de, del ser humano, este, siempre hemos sido adaptables, entonces, es por eso que para mí viene ese, ese punto en el que no quiero tener hijos, pero son diferentes circunstancias y se respeta, o sea, es cada quien. Sí, la verdad es cierto eso de la realización o realizarte en la vida a concluir como que tu ciclo de, de, al tener hijos, pues no es una realidad que realmente, pues, pudiera ser, pues, del todo cierta y que tal vez también esto ha provocado que muchas mujeres y hombres, porque va a la par también, que muchas mujeres que no puedan tener hijos, pues, se sientan frustradas de que no, que no sirven o que las estigmaticen así, que no sirven para nada porque no pueden tener hijos como si fuera una función, este, de todas o que tuvieras que traer ya en sí, y no es así. Sí. ¿Qué opinas, Andrea, de esta estigmatización por la que sufren muchas mujeres que su condición, este, física, pues no pueden tener hijos? No, y es que la sociedad las castiga demasiado como si fuera su, su responsabilidad, como si fuera su obligación ya tener un chip de, bueno, esto te va a hacer mamá en un futuro. Y se castigan mucho por, por la presión y por los estigmas que la sociedad implanta desde chiquitas. Entonces, obviamente es como un, un martirio, este, decir, bueno, estoy mal yo entonces, estoy mal yo, este, no sé, con la sociedad, o me hace mala, se va a escuchar crudo, me hace mala mujer el no cumplir con mi rol de ser mamá. Entonces, para las que no pueden, es muy, muy, muy duro, y como tú dijiste, como tú mencionaste, se pueden llegar a sentir bastante, bastante frustradas. Nos escriben de Mante, nos comentan, nos dicen, nos podrían compartir cuál es el fondo y la razón por la que no desearían tener un hijo. Es una pregunta para, para las tres. Bueno, supongo que mi principal, para no tener un hijo sería que económicamente no esté estable y que mentalmente no me sienta con la madurez suficiente. Digo, ahorita yo tengo 23 años y en mis planes a corto plazo no está tener familia porque realmente, pues, todavía no tengo casa, vivo con mis papás, no me siento con la madurez. A lo mejor y en un futuro, probablemente sí mejora la situación económica, pero creo que el factor económico es de, para mí, los principales para decidir el no tener un hijo. Ajá, a ver, Andrea, ¿tú qué opinión? Bueno, no te pregunté si sí o no, pero en caso de que pensaras tú en no tener hijos o sí tener hijos, ¿cuál es tu postura? Bueno, en un futuro sí me gustaría tener hijos, pero ahorita evidentemente no, porque todavía no termino mi carrera, este, apenas la estoy cursando, tengo 22 años y como menciona Caro, lo económico, bueno, yo sigo viviendo con mis papás, yo dependo todavía de mis papás, no tengo una casa, no tengo nada propio, entonces también es que tengo yo como para ofrecerle a mi hijo, no nada más es tenerlo ya, a ver qué hace o qué come, porque no tengo nada económico y más que nada también por la madurez emocional y mental, porque yo, esto ya es muy personal, he tenido la opinión de primero arreglarme yo y primero arreglar todo lo mental, lo que yo llevo cargando, conocido como los traumas generacionales, ¿verdad?, para no pasárselo a mi hijo, que mi hijo no sufra las consecuencias de yo no tener algo, pues la simple inmadurez, vaya la inmadurez emocional. Ok. Entonces no sería un no rotundo, sino que no es una prioridad para ambas en este momento. Ahorita continuamos contigo, Lupita, pero mientras tanto es tiempo de irnos a un corte, quédese con nosotros, porque continuamos con más en esta mesa de análisis. Ven al Carpazo Patrio de Foli, este fin de semana, y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti, en todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica, cinco únicos días, no te lo puedes perder, porque en Foli, estrenar es muy fácil. Reconozco y valoro su interés por conocer los avances de su ciudad, todo lo que hacemos es por su bienestar y el de sus familias. En este primer año, hemos instalado 128 reductores de velocidad en vialidades cercanas a centros escolares y avenidas que registran alto volumen de tráfico vehicular. Hemos instalado un sistema de semaforización con una inversión total de 2 millones 414 mil 609 pesos. Cumplimos el compromiso de dignificar los salarios de 132 trabajadores adscritos a las áreas de protección civil, bomberos y tránsito municipal. Primer informe de gobierno. Maestro Armando Martínez Manríquez. En el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con perell. Ever Ready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Ever Ready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Pájaro loco. Dulcerías el pájaro loco. Con más de 34 años en el mercado, cuenta con más de 3.000 productos. Somos tu mejor opción en precios de mayoreo en tus desechables. Y te ofrece para estas fiestas patrias extensa variedad de dulces, botanas, desechables y más. Somos la empresa líder en el ramo dulcero en todo el estado. Contamos con servicio a domicilio. Que no te laven el coco. En estas fiestas patrias que tus compras sean en dulcerías el pájaro loco. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando en la mesa de estudiantes, en esta mesa de análisis, sobre las mujeres NOMO o las mujeres no-mother, que no quieren ser madres. Nos quedamos con pendiente o pendiente la pregunta con Guadalupe de la Fuente, que también está con nosotros, de si en su opinión le gustaría o no ser madre, o si actualmente no es una prioridad. Bueno, actualmente para mí no es una prioridad, porque como mencionaban mis compañeras, es algo muy difícil para tomar esa decisión. Se tienen que tener diferentes aspectos en la vida. Es decir, mencionaban el poder adquisitivo, el poder económico. Pues tienes que darles un estilo mejor de vida. Y ahorita ya es muy difícil. Entonces, incluso lo pueden ver ahora en este regreso a clases. Todo subió, todo está súper caro. Y es algo que está difícil para poder mandarlos a la escuela. O sea, te mandan la lista de todos los útiles que tú tienes que darles. Y pues tienes que cumplir. Tienes esa responsabilidad de cumplir como padre. Entonces, en lo personal, por el momento no está en mis planes, pero en mis planes futuros sí. Pero hasta que yo tenga una estabilidad económica, una estabilidad, como mencionan mis compañeras, psicológica, es un punto muy importante. Porque después vemos niños que van creciendo con cada ideología o con cada trauma de sus padres. Y pues es un aspecto que debemos de cuidar actualmente. La sociedad ya está muy dañada como para dañarla más trayendo a un niño. Si tú tienes a lo mejor algún trauma y es como que se lo vas a compartir y luego el niño va a hacer lo mismo o va a ser peor. Y es la cadenita de nunca acabar. Muy bien. Nos dice, bueno, ya lo responden de la pregunta. Dice, gracias por responder. Y sí, la inteligencia emocional, el estatus social, los estudios, pues a veces nunca es suficiente para ir de la mano con criar un hijo en este mundo. Siempre hay cualquier tipo, tiempo complejo. Saludos. Gracias por escucharnos, acompañarnos desde Mantes. Te mandamos un saludo para todos los que nos están escuchando a través del 93.9, a través de La Chabela. Y bueno, hablando de este tema, bueno, ustedes sí arropan entonces el sueño tal vez de tener un hijo. Ahorita no, pero sí en un momento. ¿Y qué opinan de quien es juzgada o quien toma la decisión, que es incluso a su edad, que son algunas influencers, algunas artistas y algún ciudadano más o ciudadana más, mejor dicho, que no conozco, ¿verdad? Pero que decide ligarse para no tener hijos. Y es una decisión, dice, ¿sabes qué? Pues es que yo nunca quiero tener hijos, no me importa mi poder adquisitivo, sino que no deseo serlo. ¿Qué es la decisión más responsable que puede tomar una mujer que tiene la decisión de no tener un hijo? Yo creo que ya lo pensó, que simplemente no está en sus planes, el decidir hacerse esa operación para mí es la decisión más responsable y la mejor planificación familiar. De hecho, incluso las personas que quieren tener hijos tienen que tener una planificación familiar para tenerlos cuando sea el momento adecuado, si no están en sus planes ahorita, más adelante. Así también las personas que no quieren tener hijos, en este caso las mujeres que decidan operarse, es una decisión muy responsable de ellas, porque al final de cuentas el cuerpo es de ellas, la decisión es de ellas y precisamente lo hacen para evitar alguna equivocación a un futuro. Y también los hombres que decidan no querer tener familia, pueden realizarse también ellos la vasectomía. Que de hecho es una operación menos complicada que la de la mujer, sales caminando. Es que siempre la mujer es la que se lleva el proceso más intrusivo y el más complicado, ya sea decidiendo el tener hijos, o sea, las personas que deciden tener hijos o las personas que deciden no tenerlos. Siempre las mujeres son las que se llevan el proceso más complicado y el más riesgoso para ellas. Y social también. Y social, sí. Mucho más complicado y de roles. Bueno, si les parece, para ir cerrando los temas, ¿te parece, Andrea, si nos das tu cierre de tema para un mensaje, podría decir, en tu opinión de joven, para todas aquellas mujeres que no pueden tener hijos y que están estigmatizadas? Que no pueden tener hijos. Que no pueden. Bueno, para empezar, a lo mejor es muy fácil de decir, pero no es su culpa. No es su culpa ni es ni siquiera su decisión. No es su responsabilidad y debe ser un proceso muy duro. Conozco casos que todavía se siguen castigando porque no puedo tener hijos y porque tienen padres, ¿no? De que, ¿cuándo voy a ser abuelo? ¿Cuándo voy a tener un nieto? ¿Cuándo voy a tener hijos? ¿Cuándo voy a tener hijos? ¿Cuándo voy a tener hijos? Incluso se lo guardan como para no decepcionar a sus papás. Y yo lo único que quiero comentarles es que no están solas. No es su culpa. No es su decisión. Y eso no les da menos valor. Eso no las hacen menos mujeres. Eso no les quita como que algo para ser mujer o para disfrutar su vida. Para disfrutar sus planes. O sea, no es su culpa. Es todo lo que tengo que decir. Y es una manera de estar prolongando tu sangre, ¿no? Como lo dicen. Es que ¿cómo voy a decir? ¿Cuál va a ser mi herencia al mundo? Que realmente lo dicen los hombres, ¿eh? Sí, son los hombres en algunas ocasiones. ¿Con qué podríamos ir cerrando, Guadalupe? Bueno, en mi aspecto, como mencionaba mi compañera Andrea, es muy difícil no poder ser madre porque hay muchos que así lo desean. Pero no se esclavicen con eso. Si así lo desean, pues hay otras opciones. Pueden adoptar. Hay que buscar la manera de ser feliz, pero que eso no las detenga para poder ser felices. O sea, que eso no sea su punto clave del cual no puedan desarrollarse en su vida, tanto profesional como personalmente. sino que busquen otras soluciones. Actualmente podemos tener diferentes opciones en las cuales nosotros vamos decidiendo si queremos o no. O sea, como les mencionaba hace un momento, pueden adoptar. Hay otros métodos. La ciencia ha avanzado demasiado. Y si así lo desean, pueden buscar ese método, pero no se frustren y no permitan que la presión social sea el factor de que se les quite su felicidad o no se puedan realizar como personas. Tenemos otro comentario. Se los comparto. Nos escribe Julián Silva. Nos dice rápidamente, antes de despedirnos, nos dice, buenos días para las jóvenes de la mesa de análisis. Creo que está muy bien su manera de pensar sobre tener hijos. Pues hoy en día veo jovencitas de 16 y 17 años que ya andan con su embarazo y su pareja ni siquiera tiene trabajo y menos ellas. Y peor, ni una casa. Se la pasan viviendo con sus papás por los dos lados de ella y de él. Creo que no saben la responsabilidad que es ser padres. Pues yo tengo hijos y he apoyado a mi esposa en cuanto a cuidados y a la higiene de cuando eran unos bebés. En pareja sí se puede. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias a usted, Julián Silva. Qué bueno que es corresponsable porque es una corresponsabilidad. No es de uno o de otro. Pues bueno, pues con eso vamos cerrando. Yo le agradezco a usted que nos estuvo acompañando durante todo este espacio, durante la mesa de análisis, por supuesto, y también a ustedes las invitadas de hoy. Carolina, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Andrea, gracias. Muchísimas gracias. Y Guadalupe igualmente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Esperamos que nos acompañen en otra emisión de Mesa de Estudiantes. Y bueno, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, les deseamos que tenga un excelente día y unas muy felices fiestas patrias. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Sección 30. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Trabajadores de la Educación de la Universidad Nacional de la Educación y de altura, e efectos de que tampoco están de in dair querer. y en ese modo recuerdo, the christiancias deаботadoras de la Parecia Zoensitadas